Hola a todo el mundo, ¿cómo estamos? Soy yo, PrinceGam Hoy vamos a hacer un PrinceGam juega Hace muchísimo tiempo que no jugamos Bueno, que no juego Bueno, que no jugamos Bueno, no importa Y hoy quiero presentaros un juego Es de internet, lo podéis encontrar donde queráis Os voy a dejar el link un poco más abajo Luego, en la descripción El juego se llama Q Compressing the Heart Está en inglés Es Q comprimiendo el corazón O algo así Bueno, el juego cuando lo vi la primera vez Estaba yo tranquilamente mirando Sapeando, mejor dicho Sapeando, bueno, como se diga En la página De juegos que suelo usar Que es juegosdiarios.com Y encontré este juego Que me llamó un montón Un montón, un montón, un montón la atención Aunque en un principio No No pude jugarlo Porque daba a todas partes Y no me hacía caso Luego Luego me di cuenta de que No le había dado al play Sí, es verdad No le había dado al play Pero bueno, eso no importa Es un juego de point and click Bastante curioso Al menos eso me parecía a mí Cuando Cuando lo Lo estuve jugando Estuve 30 segundos Porque fue verlo Y dije Uff No puedo Esto lo tengo que grabar Así que aquí estoy Esta semana Voy a poner dos vídeos Además de esto Ya sé que he cambiado el tema De pronto Pero ya sabéis como soy Este vídeo Era el que iba a poner La semana pasada Porque este juego Lo descubrí la semana pasada Pero resulta que no pude Porque tuve problemillas Bueno Los que me sigáis en Twitter Lo habréis visto Tuve problemillas con Con el programa Capturador de vídeo Que suelo usar Ya que este no es mi PC Todavía sigo sin tener el PC Y Y bueno Pues dije Pues ya que no he podido ponerlo Esta La semana pasada Pongo dos esta Así que tengo aquí Este Y otro juego Que se llama Gretel and Hansel Que me lo han recomendado Me han dicho Juega a este Juega a este Pues mira Yo juego a este Yo juego a este Así que Me voy a darle al play Y vamos a empezar A ver Espero que no me den Problemillas De lag Porque eso es lo que más Temo Por decirlo de alguna manera Ahora Play Ya Ya parece que está mejor Usa Tu mouse O sea Mi ratón Eh Y Presiona escape Para ver el menú Menú Me Uh Vale Bueno ya lo sé Tengo que presionar El mouse Me están comiendo Por qué ¿Por qué me están comiendo? Ya Ya he muerto Eso es mi corazón ¿Verdad? Ala Pero yo soy el monstruo Yo soy el niño Muy bien Muy bien Ojita Cae 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 Creo que soy esto Uff Si Vale Soy eso Sube Venga Levántate Vamos Entonces yo soy el niño Vale A ver Vamos Hacen como Poing 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 Eso ha sido muy 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 raro Muy Muy raro Bueno hasta aquí llegué La última vez Así que Vamos A Empezar Bueno creo que Con estos 30 segundos Que Si es que llegan a 30 segundos Podréis haber visto Por qué este juego Me llamó Tanto la atención Verdad Es Raro Vamos Sube 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 Es realmente Muy Muy Extraño Más que extraño La verdad Las 3 Vamos Muévete Relo de miel Para el otro lado Ah Este juego Es super Super Raro Bueno Yo voy a intentar Marcar las 3 Como me ponen Números romanos Allí Arriba Aquí ¿Qué estás haciendo Reloj? Nada Ya, ya son las 3 Vamos Reloj Vamos Reloj Mierda Que Puto Susto Hola Gato Cabronazo Vale, ¿ahora qué hago? Vamos, sube Vamos para adentro Vamos A vos ¿Por qué hay un señor aquí Encerrado? ¡Es mi doble! ¡Mi hermano gemelo! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere, muere! Evidentemente me falta algo que me da a mí Yo le cliqueo así todo lo que puedo ¡Vamos, vamos! Algo falla ¿Qué coño es eso? A ver Regreso Tira esto ¡Oh! ¿Qué mierda es... Ha pasado ¡Que me come! ¡Au! ¿Ya me ha matado? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda es esto? ¡Oh! ¡Oh! Vale ¿Qué coño es esto? Soy una especie de Objeto no identificado Es como No sabría explicarlo Que es exactamente esto Vamos No Veamos A lo mejor tengo que matar a todos los monstruos Es el juego Más raro Que he visto Bueno, yo camino Salto Camino Salto Camino Uah Que mierda Hijo, quítate eso Que da Yuyu Gato Que mierda es esto Muy bien Si, yo también estoy un poco Asustada Profesor Bigotes ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Me va a llevar esta especie de dinosaurio gigantesco? ¿O me va a comer? ¿Cómo raro la boca y me coman? Vale, me va a llevar Voy Voy Gato Gato No te pongas en medio Hijo puta ¿Qué es esto? Que ya lo sé Tío No te pongas en medio ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No te pongas en medio Vale, estoy de vuelta Estúpido Profesor Bigotes, quería volver a Boycotearme el vídeo Veamos, sigamos Coño Un ojo Ojito Tengo que Hacer algo Darle en el ojo Me está Destrozando los tímpanos La música A ver Música muy siniestra Además Vamos Soy un Monstruo Con una cosa Clavada en un ojo Continúa Anda, vamos Boing Bim, bim Te vas a dar las gracias Primero Gracias Que simpático Que majo No tengo nada de comer Lo siento Hay un muerto Hay un muerto ¿Qué coño hay aquí? Parece otro hermano gemelo perdido Anda, quítate esa cosa del ojo Anda, quítate esa cosa del ojo Vamos, quítatela Quita Arráncatela Vamos Vamos Tu No me hace caso No me hace caso Despierta Tengo que matarlo Tengo que matarlo No me hace caso ¿Qué coño Tengo que hacer? Vamos Arráncalo de una vez Debería caerse Solo por Estúpido Hombre A ver ¿Y si saltas? ¿Y al agua? Salgo Bueno A ver No sé Qué hostias Tengo que hacer Vamos Vamos Tú quítate esa mierda del ojo Ya ¿Y si te la quitas por detrás? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué siempre me acabaré perdiendo en estas mierdas de juego? Venga Haz algo Oh, sí Encontré algo Encontré algo Mierda Vale, ya Ahora Y casi me lo pierdo Estúpido 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 internet Anda, quítame esto ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué dolor! ¡Aaah! Espera Que tiro ¡Aaah! ¡Dios! ¡No! ¡Aaah! Está bien Tío No ¿Tú qué crees? ¡Aaah! Dame tu ojo Soy un monstruo Y me pongo los ojos de la gente Sí ¡Aaah! Hola Vamos a seguir Le vas a usar como Ah, no Oh, interesante Vamos Vamos ¡Buah! Bailando Ay, perdón, no Nadando Vamos de paseo En un barco nuevo Porque lo he robado Junto con el ojo Es un poco siniestro este juego Un poco bastante Diría yo Veamos Hacia adelante Uy, hay algo ahí Vamos No me digas que ahora ya no puedes seguir Que no puedes ver Son huevos O me lo parece a mi Vamos Vamos Monstruito Vamos Monstruito Vamos Cosas Siniestra Asquerosa ¡Ah! ¡Me pillan! ¡Se ha corrado! ¡Ah! ¿Qué es esta mierda? ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¡Suéltame! ¡Tú! Yo quería ir para allá ¿Qué mierda es esto? Otra vez Aquí sin saber ¿Qué coño tengo que hacer? ¿Aquí? ¡Socorro! ¡Atrapado! ¡Ay! Tengo que esperar Tengo algo que hacer Puede ser Vamos 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 Ahora viene la hermana pesada Número uno ¡Ah! ¡Puta mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te cogí! Continuemos ¡No te frotes! ¡No te frotes! Mira, me has leído una rima ¡Ah! Ahora Bueno, lo de... Está exactamente donde lo dejé Obviamente Porque... Estoy jugándolo todo seguido Para... Simplemente lo voy a dividir Porque esto dura demasiado ¡Guau! Oye, qué cabrón Espera Voy a volver Eh... ¡Toma esa! Vale Así que... He vuelto Para nada Sí, sí, sí Señor He vuelto Para Hacer el idiota Porque quedaba nada más que Un minuto Dos En fin Nos veremos en... El próximo Prince Gun Juega Que será muy pronto Mañana o pasado En este caso Jugaré Rettel & Hansel Un juego Que me han recomendado Y que por lo que vi Porque también estuve 30 segundos Dentro Tiene muy buena pinta Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.